¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho y todavía tenemos que tener un poquito de precaución. Ya sé que ya vamos súper súper fenomenal, que se está oyendo que quizás para el mes que viene nos podamos quitar las mascarillas al aire libre. Ojalá, porque de verdad os voy a decir una cosa, lo de la mascarilla lo llevo fatal y ahora con el calor ya me os cuento, pero vamos a ser cautos para no volver para atrás, para intentar que no podamos contagiarnos de ninguna nueva variante y bueno, pues eso, cautos. Otra cosa, ¡qué calor! ¡Ay, qué calor! Aquí en Extremadura estamos teniendo unos días de 34 grados, bueno, horroroso, pero estamos en la estación en la que estamos, es primavera todavía, pero bueno, aquí casi que la primavera no existe, nos pasamos del invierno prácticamente al verano y el otro día dijeron en el telediario que menudo veranito nos espera. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, deciros que hoy os traigo un vídeo de punto diamante, os traigo aquí de punto diamante y os traigo dos cositas súper chulas, que vale para el punto diamante pero que no son kits. Todos los productos que os voy a enseñar son de la tienda Fansales, por aquí os está apareciendo el enlace a la tienda. De todas maneras, en la cajita de información o de descripción podéis encontrar todos los enlaces de los productos que os estoy enseñando siempre y cuando estén disponibles, os los voy a poner en la cajita, ¿vale? Bueno, no me enrollo más y vamos a por lo primero. Mirad, lo primero que os voy a enseñar es este boli para poner los diamantes y por lo que he estado viendo yo por redes sociales, diferentes canales de YouTube, etc, etc, no sé por qué, están muy muy de moda y dije, bueno, pues voy a ver, a ver qué es lo que tienen para estar tan de moda. La verdad que el diseño es monísimo, me gusta mucho, lo tenéis en varios colores, los tenéis en rosa, en blanco, en verde, amarillo, bueno, lo tenéis en azul más oscuro, lo tenéis en un montón de colores. Yo elegí, como no, el azul porque ya sabéis que el azul es mi pasión, no sé por qué, pero me encanta este color y vamos a ver qué es lo que trae. Mirad, trae este bolígrafo y trae unos accesorios. Bueno, mirad, el bolígrafo es súper chulo, supongo que esto será un tipo de resina o algo así, me encanta porque veis, se ve así todo transparente, me encanta, qué bonito es, eh. Aquí, en uno de los extremos está el accesorio normal, que este es fijo, este, a ver si quiero enfocar bien, este no se mueve y luego tenemos en el otro extremo, otro accesorio que esto, ¿ves? Sí, lo podemos sacar y lo podemos intercalar con los diferentes accesorios que trae. Bueno, os voy a decir, mirad, este accesorio es súper, súper útil, es una palita pequeña y sirve para ir colocando todos los diamantitos, así que estén todos bien cada uno en en su línea. Este es un accesorio súper, súper útil. Bueno, de hecho, mirad, ¿veis? Lo ponemos aquí, a ver, esperar un momento. Así, ya está, y este ya lo voy a quedar aquí. Y luego están estos accesorios que sirven para poner diamantes en línea, es decir, untamos por aquí de silicona y ponemos, pues eso, podemos poner varios en línea en el lienzo, en lugar de ir uno por uno. Este creo que cogen tres diamantes, este quizás a lo mejor coge seis y este ocho no lo sé, los tendría que probar, pero bueno, que los tenemos los tres tamaños, el pequeño, el mediano y el grande. A mí la verdad es que me gusta, me gusta ir uno por uno, pero bueno, ya sabéis que esto, pues eso, es cuestión de gusto. Y estos se pueden ir intercambiando, quitamos la pala y vamos intercambiando con estos. La verdad es que me ha gustado mucho. Sí, señor, muy, muy, muy chulo. Y otra cosita que también me parece, que creo, por lo menos para mí, que creo que es súper útil, es lo que os voy a enseñar ahora. Es súper, súper gracioso. Mirad, mirad lo que os voy a enseñar. Y vosotros diréis, madre mía, ¿y eso qué? La cajita venía así un poquito, así un poquito achuchada, pero eso es del transporte, pero por dentro está perfectamente. Y mirad, qué cosa tan mona, mirad, 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 mirad. Azul también, sé que lo hay en dos colores más, en rosa y en verde. Y bueno, y vosotros me diréis, y vosotros y vosotras me diréis, bueno, ¿y eso para qué es este muñequito? Bueno, pues este muñequito es una aspiradora. Para mí es súper útil, bueno, sobre todo también para mi hijo, o para mi hijo, Javier, porque sí que es verdad que siempre se nos puede caer algún, algo de diamantes y tenemos que estar, pues así, con la mano arrastrando, intentando cogerlo, volverlo a echarlo en la bandeja. Y esto es una aspiradora pequeñita, que si se nos caen diamantes, pues pasamos la aspiradora y ya está. Mirad, la cabeza se hace así un giro y aquí irían puestas las pilas. Y luego, la bandeja, es que ahora no tengo pilas en casa, pero las voy a comprar y cuando las compre os hago un mini mini vídeo para que veáis cómo funciona. Y aquí abajo, a ver, hacemos así otro pequeño giro y aquí, aquí quedan recogidas todas las piedritas. Y aquí tiene una especie, mirad, ¿veis? Que son como, son como, son como pincelitos, como si fueran cepillitos pequeños y va, pues eso, va recogiendo las piedritas. Y la verdad que yo esto lo veo súper útil. Se pone así y ya está. Aquí, esta es la parte del encendido y del apagado. Y ya está. No me digáis, no me digáis que no es una cosa súper simpática y súper graciosa. Y aparte de eso, para mí, muy, muy, muy práctica. Bueno, pues estas son las dos cositas que os quería enseñar que no son GIF y ahora vamos a por los GIF. Mirad, vamos a ver, este el primero, a ver de qué GIF se trata. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, sí! Mirad, aquí tenéis una pequeña fotito. Mirad qué cosa más mona. Son unas, a ver si lo veis bien, son unas botas de, como unas botas de jardinería, una regadera y flores y un pajarito. Y vamos a ver la definición que trae. Aquí tenemos el quinto inicio. Es un proyecto de 30 por 40. No es muy grande, pero no está mal la definición. Ya sabéis que cuanto más grande sea el lienzo, mayor definición va a tener. Mirad, la mariposa, la regadera, las botas se ven súper bien. Este es un pajarito, este es otro. Y bueno, no está mal, ¿verdad? Trae un total de 26 colores. Ahí lo pone. Y vamos a ver qué tal. Pega súper bien. Y bueno, nos trae la bandejita con la silicona. Mirad, nos trae el lápiz básico. Y nos trae la bandejita con esta silicona. Que ya os digo que con esto tenéis para todo el proyecto y os sobrará. Y luego tenemos estas bolsitas zip, por si nos sobran piedrecitas, pues para poder guardarlas. Ya sabéis que a mí estas bolsitas me parecen también muy, muy prácticas. Y ahora vamos a ver los colores. A ver, esto se abre. ¿Por dónde se abre esto? Ah, por aquí. No vendrá alguna abierta, porque por aquí están saltando colores. En principio no parece. Bueno. Esto es un recordatorio de todos los colores. Y nos pone la equivalencia con el color de DMC. Y bueno, vamos a ver. Los colores, mirad. Ah, y estos vienen en bolsitas diferentes. Mirad, por ejemplo, todos los 906. Pues vienen aquí todos juntos. Entonces, trae ese, este verde, marrón. Mirad, el 5200. Blanco. Sí, es verdad. Este viene, pues bueno, es otro formato, otro formato diferente. Al que estamos acostumbradas, que viene todos los colores. A ver. Mirad, ¿veis? El 310, que es el negro. Más verde. A ver. Mirad. Gris. Turquesa. Otro color, así en pastel. Marrón. Amarillo. Azul. Qué tonalidades más bonitas. Mirad, un amarillito pastel. Un color vainilla. Un gris más clarito. Azules. Más azules. Marrón oscuro. Rojo. Otro tipo de vainilla. Mirad, esta está abierta. Esta bolsa está abierta. Este. Lo voy a poner ahora en la bolsa esa de FIC. Y este. Este otro amarillo. Y esta rosita. Y estos son todos los colores que trae. Y estos. Bueno. Bueno, pues este kit. Trae. Todos estos colores. No me digáis que no trae colores bonitos. Bueno, voy a recoger este kit. Y vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente kit. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es? Madre mía de mi vida. Desde luego no será por pegamento. Vamos a ver. ¿De qué kit se trata? Ay, qué bonito. Bueno. Este es uno de esos kits. De los que. Tanto me gustan. Bueno, me gustan todos evidentemente. Porque los he elegido yo. Pero este se suma a una de esas colecciones. Que estoy haciendo. Que es la colección de las Gorjus. Y mirad. Qué cosa más mona. Creo que este. Es uno de los diseños nuevos. Que han sacado. Es una Gorjus. Con mirar. Tiene ahí abajo. Un ratoncito. A ver. Qué tal. De definición. Muy bien. Mirad. Mirad. Aquí está. Veis. El ratoncito comiéndose un trocito de queso. Mirad. Veis. Las orejitas del ratoncito. Y en este caso. La Gorjus lleva un vestido monísimo. Con botas. Y el proyecto. Costa de 22 colores. Y a ver. Y bueno. Como siempre. Fenomenal. Y nos trae. Nuestra bandejita. De inicio. A ver. Que le voy a dar así la vuelta. Porque así. Mientras que os voy enseñando los colores. Os podéis ir viendo. También el proyecto. Vale. Así. Así. Y bueno. Pues. En esta ocasión. El quiche anterior. Era en piedra redonda. Y este. Va a ser. El primero que tenga. De las Gorjus. En piedra. Cuadrada. Ya sabéis. Que yo. Si puedo. Elegir. Piedra cuadrada. La verdad. Es que. Sinceramente. Lo prefiero. Y. Bueno. Mirad. Vamos a ver. Todos los colores. Que trae. Que trae. Un montón. Bueno. Mirad. Hemos dicho. Que trae 22 colores. Mirad. Ahí tenéis. La bolsita. Número 22. Y aquí tenéis. La bolsita. Número 1. ¿Veis? Y bueno. Mirad. Los colores. Estos así. Grises. Y negros. Mirad. ¿Veis? Que de estos hay. De todas estas tonalidades. Parecidas. Es para hacer. Es para hacer. El fondo del proyecto. Y luego trae. Mirad. Supongo que este será. El color del ratoncito. Los otros. Los colores. Están muy bonitos. Mirad. Este turquesa. Que supongo que será. Para el vestido de la niña. Y bueno. Marrones oscuros. Este es marrón chocolate. Rosita. Esta tonalidad. Que será para el fondo. Este clarito. Para la piel. Este para el fondo. Que es cuadrada. Y mirad. Más tonalidades grises. Mirad. Este es el azul del vestido de la niña. Este será el amarillo. El amarillo. El amarillo. Para el quesito. Y para las botas. De la gorjus. Y bueno. Pues luego tenemos. En color blanco. Os voy a acercar la piedrita. Para que veáis. Mirad. Que es cuadrada. Y que es bueno. Pues que está. Pues bastante bien cortada. ¿Veis? Y bueno. Pues este es. Otro proyectito. Vamos a por el siguiente. Voy a retirar este. Y vamos a ver. Cuál es lo siguiente. Este va a ser el siguiente. A ver. Cuál es. A ver. Vamos a ver. Ay. Este hace. Hace juego. Con el primero que. Que os he enseñado. Mirad. Mirad. Que bonito es. También es estilo así. Así jardín. Esto que veis aquí. Mirad. Veis. Es como un triciclo. Los pajaritos. La casita de los pájaros. Y bueno. Pues las flores. Es de 30 por 40. El anterior de la gorjus. También. Es la misma medida. Trae un total de 24 colores. Y. Mirad. Pega fenomenal. Voy a ponerlo así. Para que lo podáis. Ver bien. Mientras que vemos. Los colores que trae. Trae. La. La bandejita de inicio. Y. Este es. En diamante retondo. Y a ver. He dicho que trae 24 colores. Pues aquí tenemos. El 24. Y. Aquí tenemos. El. Número 1. La verdad es que tiene. Muchísimo colorido. Mirad. Rosas. Grises. Negro. Dos tonalidades de grises. Mirad. Qué bien está cortada la piedra. Mirad. Marrones. Verde oscuro. Turquesa. Como un beige. Rojo. Mirad. Qué verde más bonito. Un. Blanco roto. Marrón. Rojos. Azules. Anaranjados. Más marrones. Mirad. Qué dos rosas. Tan bonito. Y. Color coral. Vino burbeo. Azul. Y azul. La verdad. Que trae. Un colorido. Muy. Muy bonito. A mí personalmente. Me gusta mucho. Y ahora. Vamos. A ver. El. Último. Último. Kit. Que es. Un kit. Más grande. Que. Que estos dos anteriores. Mirad. Es este. Viene así. Tal como lo estáis viendo. Y. Vamos a ver. De qué kit. Se trata. Viene así. Mirad. Así. Y. Este es de piedrita. De piedrita cuadrada. Por lo que estoy viendo. Ya me encanta la presentación. Porque como podéis observar. Viene en bolsitas individuales. Y con su cierre zip. Y. Mirad. Este. Trae. Un kit. Para poder hacerlo. Diferente a los demás. Mirad. Este kit. Trae. Vamos a sacarlo. Mirad. Trae. Estas. Pinzas. Que son metálicas. Mirad. Vienen así. Cerradas aquí. Trae. Este bolígrafo. Con esta almohadilla. Que yo creo que. Este almohadilla. Es muy práctica. Y por aquí. Trae. La punta normal. Y por aquí. Trae. Pues eso. Para colocar. Creo que cogerán ahí. Cuatro piedritas. Para colocar. Cuatro piedritas. En línea. Y. Nos trae. Este otro accesorio. Para colocar. Más piedritas. En línea. Si con este cogen cuatro. Pues a lo mejor con este cogen ocho. No lo sé. Porque lo tengo que probar. Luego trae. Dos trocitos de silicona. Mirad. Aquí la tenéis. Y. Esta bandejita. Con. Este estilo de embudo. Que a mí me encanta. Porque a la hora. De vaciar. Cuando. Tenemos que cambiar de color. Es muy. Muy práctico. La verdad. Que este. Este. Para poder hacerlo. Me. Me gusta mucho. Bueno. Pues. Por aquí. Y ahora. Vamos a ver. El. Mirad. Viene completamente presentado. Yo lo voy a abrir aquí. Con vosotras. Con vosotras. Bueno. Por lo que estoy observando. Este. No viene. En. Plástico. Transparente. Así es que. Bueno. Os enseñaré la foto. Que trae aquí una foto. Bueno. Mirad. El proyecto. La verdad. Que es. Precioso. Son estos. Estos. Estos tarritos. Con estas flores. Y ese pajarito. Trae. Un total. De 45 colores. Así es que. Ya os digo. Que con esta cantidad. De colores. Creo que este kit. Puede quedar. Fenomenal. Mirad. Viene. La verdad. Es que estos. Vienen muy. Muy bien presentados. Porque vienen. Mirad. Así. En un tubito. De estos. Para que. Para que. Bueno. Pues. Para que no se estropee. Tanto el lienzo. Y como podéis ver. Vienen blanco. Yo. Os lo voy a levantar. Un poquito. Bueno. Y también. Para verlo yo. Porque. No lo he visto. Y. Mirad. Wow. Este. Yo creo que va a tener. Una definición. Muy bonita. Os voy a levantarlo. Aquí. También. Para que lo podáis ver. Bien. Por lo menos. Un trocito. Mirad. Oh. Este va a quedar. Este. Ya sé. Que va a quedar. Precioso. Mirad. 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 Se ve súper bien. Bueno. A ver. Vamos a ver. Pega. Fenomenal. Estas bandas blancas. Que estáis viendo aquí. Una vez. Que lo vayamos haciendo. Se pueden reutilizar. Las podemos cortar. Y las podemos reutilizar. Para. Para otros proyectos. Y mirar. Por aquí. Vamos a abrir aquí. Así un poquito. Mirad. Mirad. Mirad el pajarito. Que definición. Tiene. Más buena. Las flores. Bueno. Bueno. Este va a quedar. Espectacular. Vamos. Ya viéndolo. La verdad es que es muy muy bonito. Me ha gustado muchísimo. Y ahora. Vamos a ver. Los colores. La verdad es que trae un colorido. Muy bonito. Os voy a ir poniendo aquí. Así encima. Porque así. Los voy a ver mejor. Mirad. Qué bonitos son. Y como os estaba diciendo. Todo. En bolsitas individuales. Mirad. Es la piedrita cuadrada. Súper bien cortada. No sé si es que este tipo de. De aquí. Será de. En otras calidades. No. Os puedo decir. Pero la verdad. Que la. Solo la presentación. El kit de inicio. Con el bolígrafo. Y. Y que vengan bolsitas individuales. Son. Muchos puntos. A. A favor. Deciros. Que este kit. Mide 40 por 50. Y bueno. Siga habiendo más colores. Mirad. Mirad. Qué colorido tiene. No me digáis. Que no tiene. Un colorido. Precioso. Mirad. Estos son. Todos los colores. Trae el kit. Mirad. Qué turquesa. Qué bonitos son. Me gusta mucho. Bueno. Pues. Hasta aquí. Ha llegado. Mi vídeo de hoy. Que espero. Que os haya gustado. Que hayáis estado. Un ratito entretenidas. Que seáis muy, muy felices. Y que espero veros. En mi próximo vídeo. Adiós.